Y la rica salsita, para que bailes, para que goces gente de Chipote Cántalo conmigo Y se me agota ya la paciencia porque esperando La gente salsera Conjunto Rimi con los Santos de Chipote Y para mi cupa, el negro Eder, la mente de la Perla Miren la esperanza alta, con mucho cariño Miren que están en full deporte Éxitos, éxitos muchachos El deporte es vida Miren que el día perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola cual no hay la mía Se fundan en una sola cual no hay la mía Se fundan en una sola cual no hay la mía Y para la gente de la esperanza El muro de la Arequipa, con mucho cariño ¿Cómo están locos? Díselo Y para mi cumple, trompas Mucho cariño Oye, manotas Rompen los timbales Zoom Encenen las hojas El muro de la Arequipa, con mucho cariño El muro de la Arequipa, con mucho cariño El muro de la Arequipa, con mucho cariño El muro de la Arequipa, con mucho cariño